Costa Rica es el único país confesional de América Latina. En la Constitución Política se establece que la religión católica, apostólica, romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. El historiador Juan Aurelio Sandí ayuda a entender el rol cumplido por la Iglesia en la independencia del dominio español en 1821. La participación de la Iglesia Católica en general en los procesos de independencia tiene que ser visto y analizada en ese contexto, donde era una institución que regía no solamente una cuestión religiosa o moral, sino que tenía elementos políticos, sociales y culturales dentro de la sociedad que nosotros conocemos como el periodo colonial. De ahí la importancia de entender su participación en diferentes aspectos, sean los ministros ordenados, sea el laicado y hasta su misma visión de pedir invocación a los santos para llevar a buen término el proceso. El 15 de septiembre de 1821, en una reunión entre autoridades de la colonia y la Junta de Notables, compuesta por hijos cultos de españoles y sacerdotes, se terminó el gobierno español del Virreinato de Guatemala, liberando a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Según la historia, la guatemalteca Dolores Bedoya corrió por las calles empedradas de Guatemala, antorcha en mano, incitando a las personas a salir a pedir la independencia. Es así como nace una tradición que muestra la hermandad entre centroamericanos, el paso de la antorcha de la libertad por cada uno de los países que fueron declarados independientes en esa época. Iniciando en la Plaza Obelisco en Guatemala, la antorcha recorre alrededor de 1.300 kilómetros hasta la ciudad de Cartago en Costa Rica. Los estudiantes son los encargados de simular el camino que hicieron los jinetes de la época, informando a todos los países de la región acerca de la recién adquirida independencia. Este septiembre, mes de la independencia, la iglesia en Costa Rica recuerda los hechos. Monseñor Javier Román, presidente de la Conferencia Episcopal, destacó la importancia de honrar la libertad, la igualdad y la justicia social. Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, instó a cuidar la democracia. Una democracia es como una plantita, como un arbolito. Si no se cuida, se muere. Monseñor José Manuel Garita, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, exhortó a renovar el compromiso por una Costa Rica con igualdad de oportunidades, donde se impulse a las nuevas generaciones a través de la educación en virtudes. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN Noticias.